En reciente entrevista con el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Los Cabos, Daniel Torres Mendoza, dio a conocer la meta establecida en la afiliación, ya que hasta el momento llevan un registro de poco más de 500 personas en el municipio. La meta a conseguir es de un total de 2.408 afiliados. Datos proporcionados en el marco de la Asamblea General realizada en el Auditorio Delegacional de Cabo San Lucas, donde se eligió a los cinco consejeros estatales de un total de 14. En este evento se van a escoger a cinco consejeros estatales, del total de 14 que se tienen que elegir a nivel estado y los otros 14 los conforma el Comité Ejecutivo Estatal. Entonces se hace un total de 28 consejeros que se reunían cada tres meses para tomar las decisiones de la dirección de la política en el estado. Entonces es el total de todos los afiliados, que somos 507 hasta ahorita, y la ciudadanía en general, la gente entre mayores de 15 años, jóvenes entre 15 y 18 años y gente con derechos políticos. 2.408, en el momento llevamos 507, vamos al 21% de la meta, vamos muy bien, entre más gente se incluye pues es más gente que pudiera convencer a otros 5, 10 o 20 más compañeros a afiliarse, a nivel estatal son 7 mil, a nivel estatal vamos al 11% de la meta, debemos llegar a llevar alrededor de 1 mil afiliados. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.